¿Viste que están cerrando todos los negocios? Taller, industria, comercio, restaurante, bar, de todo tipo. Lo que había sobrevivido incluso a la destrucción de la convertibilidad, a la destrucción de la dictadura, hoy está cerrando. ¿Por qué? Porque es peor. Porque además de la destrucción del salario, de las jubilaciones, del aumento del desempleo, tenemos el terrible costo de las tarifas que no se pueden pagar. Por ejemplo, el hispano Salta y Rivadavia, un restaurante que yo iba desde que era chico, sobrevivió a la destrucción de la dictadura, a la destrucción de la convertibilidad y no sobrevivió al gobierno de Macri. Hay cientos, miles de estos. ¿Sabés qué significa eso? Significa la destrucción de los empresarios, de los empleados que perdieron el laburo, de todos los consumidores que ya no tienen plata para consumir y de la recaudación del Estado que ya no recauda por impuesto al consumo, por impuesto a las ganancias, por aportes y contribuciones. Esto es verdad. Cuando se llenaban los restaurantes también era verdad. Fueron las políticas del gobierno de Macri. Gracias. 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 Gracias.